Hola fanáticos, la noticia de hoy es que ya está disponible el firmware 5.0.5 de PlayStation 4. Sony ha lanzado una vez más una nueva actualización del software del sistema para PlayStation 4. Con pocas notas acerca de los efectos de la versión 5.05, todo apuntaría que simplemente se trataría de una mera mejora general del rendimiento del sistema. La descarga total de la actualización 5.05 será de 374 MB, por lo que como viene siendo habitual no supondrá una gran pérdida de tiempo para los jugadores. Esta es la primera actualización que ha recibido desde octubre. Es obligatoria para usar las funciones online de la suscripción de pago PlayStation Plus. Podrás descargarla desde el System Software Update de la consola o en caso de querer instalar la actualización de forma manual o de que necesitéis restablecer el software de vuestro sistema, podéis obtenerla desde la dirección que os pongo más abajo en la descripción del vídeo. Esta actualización se centra específicamente en el rendimiento de todo lo que tiene que ver con conexión de mandos y software. Aumentará la estabilidad del sistema y la preparará para lo que será la gran actualización 5.50. Por último, recordar que desde hace varios días, en Sony se encuentran buscando voluntarios para aprobar la versión beta de la futura actualización 5.50 de PlayStation 4. Los registros de inscripción estarán abiertos hasta el día 23 de enero del 2018. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye y acordaros de suscribiros, comentar y si os gusta la noticia, darle a me gusta. ¡Suscríbete al canal!